¿Cuál es la prueba clásica de Añejo de Bacardí? Sirves Añejo de Bacardí y otra bebida de calidad. Impregnamos las copas y esperamos cuatro minutos. Esta perdió su aroma. En cambio Añejo de Bacardí conserva su buque en la copa. Prueba de soñecamiento. La calidad es responsabilidad de Bacardí y compañía. La cantidad es responsabilidad de usted. Añejo de Bacardí, usted lo prueba.